¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, seguidores de Locos de Wall Street? Ya sabemos que os gusta mucho también que tengamos contenido de todo tipo, de todos los niveles. Los seguidores que precisamente nos seguís, bueno, estáis en distinta fase del aprendizaje. Ya sabéis que uno de los temas que más nos gusta para nuestros seguidores más cafeteros es, bueno, pues tesis de inversión relacionada con sectores desde los más variopintos. Y uno de ellos, ya sabéis que es un sector que nos gusta ir siguiendo, es el sector de las materias primas, sector de las energías. Y tenemos hoy con nosotros a un inversor que es Juan Carlos Morán, que ya lo conoceréis seguro muchos porque ha estado en otros programas de Locos de Wall Street, escribe artículos en Rankia, escribe también artículos o tesis o habla de tesis en su perfil de Twitter, al que saludamos. Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Antonio. Pues muy bien, aquí encantado de estar contigo. Muy bien. Pues Juan Carlos el otro día me dijo que, bueno, había compartido una idea de inversión precisamente en Twitter, etcétera, etcétera. Y le invité a que le hiciera partícipe a todos los seguidores de Locos de Wall Street. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un mini resumen de esta tesis de inversión de Juan Carlos que, como siempre decimos, nosotros lo que somos en Locos de Wall Street es un altavoz. Es decir, vamos a poner ahora el disclaimer de que, por favor, todos hagáis vuestro propio análisis, vuestra propia due diligence. Pero sí está claro que el hablar de casos concretos, el hablar de idea de inversión concreto, desde el punto de vista pedagógico y formativo, os puede ayudar en ese aprendizaje para ser mejores inversores. Entonces, os decía que vamos a hacer una presentación resumen de la tesis, tocando los principales puntos de dolor. Y después, en la web de Locos de Wall Street, pondremos el enlace debajo, vais a tener un vídeo explicando la tesis de una forma más prolongada, para aquellos que seáis cafeteros, para aquellos que queráis ver más en detalle la tesis, para aquellos que, bueno, este primer resumen os toque la fibra y digo, oye, pues mira, me interesa profundizar en esta idea. Así que, Juan Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Y nos has preparado una presentación que, sin más, la vamos a poner en pantalla. Así que, todo tuyo, estamos esperando una idea muy chula. Parece la portada de Breaking Bad, ¿eh? Sí, quería darle un toque así especial, digamos. Bueno, la idea es Helium One, es una empresa exploradora de helio. Y diréis, no nos tienen muy acostumbrados a algo así. La realidad es que, aunque sea una exploradora de helio, la forma de explotar esto es muy parecida a un yacimiento de gas natural. Bueno, lo primero, un disclaimer, ya sabéis que esto tiene sus riesgos. Siempre hay que ir con gente que maneje del tema, porque no es una idea normal. El timing es muy, muy, muy importante, cuándo entrar y cuándo salir. Esto lo voy a remarcar. No es la misma idea ahora que hace seis meses, por ejemplo. Entonces, yo recomiendo que cada uno haga su due diligence, que mire los datos, que no confíe solo en mí, que investigue, que... Pero voy a explicar más o menos cómo jugarlo. Jugar esto es igual que jugar un drill high impact de oil o de gas. Muy parecido. Entonces, vamos a empezar explicando cómo es la empresa ahora mismo. Es una small cap, cotiza en el AIM, también cotiza en Alemania. Tiene, ahora mismo calculo, sobre seis millones de cash en caja. Con lo cual, está muy importante. Tiene dinero para afrontar el drill, que es lo que vamos a jugar aquí. Un drill de mucho impacto. De mucho impacto y que si tuviera... Si fuera positivo, yo que sé. Igual una empresa de 500 millones no la mueve, pero esto lo va a mover muchísimo. Le va a mover mucho la aguja. Cotiza 75 millones. Y ya veis que opciones son muy bajas, con lo cual hay poco papel en el mercado. Vale, vamos a hablar sobre el helio un poco. Funciona exactamente igual que el gas natural. De hecho, se extrae en baja concentración de depósitos de gas natural. Entonces, ya veis que va a 0,3, 0,5. Ya está a concentración muy alta. El resto, gas natural. Eso te iba a decir, Juan Carlos. El helio, para aquellos que somos más profanos en la materia, un poco menos que es para los globos estos que se inflan y demás, pero tiene una utilidad después industrial, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene muchas utilidades industriales, estilo aeronáutica, estilo máquinas de diagnóstico médico, estilo escáner y cosas así. Tiene para hacer termos, termos industriales. Tiene, no sé si lo de la de gesta aquí. Esto lo explico bastante mejor. En la presentación larga, pero ya os avanzo que la demanda crece mucho más que la oferta. Entonces, yo que sé, aplicaciones industriales tienen muchas. En semiconductores también se utilizan muchísimas cosas. Nosotros muchas veces tenemos solo la concepción del helio como algo, digamos, lo típico de las fiestas, que si me cambia la voz, los globos. Sí, y al ser un material, digamos, que la demanda crece muchísimo industrial, la oferta no, digamos, que no acompaña. Y ahí las claves las voy a explicar en el vídeo largo. Tampoco quiero a gente profana meterme aquí en una presentación de una obra que igual ni les interesa. Lo que quiero es que vean si les interesa o no. Y si de verdad les interesa, lo voy a explicar todo ahí. El sector, de verdad, la empresa, el sitio, el país, de todo. O sea, una masterclass, digamos, o algo así. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que vamos viendo es que os hablé de que la demanda crece muchísimo más que la oferta. Entonces, ya veis el rally que tiene de precio. O sea, para ver una comparativa, yo que sé, el gas natural, pues, estará de 3 a 25, más o menos. Million standard cubic feet. Ya veis que esto está a 450 y, de momento, no tiene fin el rally, porque está descompensada la demanda con la oferta. Entonces, por eso esta empresa se marcó un rally semejante en el anterior drill. Estos son los activos que tiene. Están en Tanzania. Ahora lo que van a hacer es drilear en Rukva. Fijaros, muy importante, las concentraciones superficiales que salieron, que han encontrado ellos, son del 10%. O sea, es una auténtica barbaridad. No hay un prospect así que yo ya he visto en el mundo. Fijaros que os estaba hablando antes de que una concentración alta sobre gas natural es 0,5, 0,3. Por eso esto es tan high impact, digamos, y le puede afectar tanto un resultado positivo a la cotización. Vale, vamos a seguir. Tiene más prospect, son interesantes también, pero, bueno, de momento estamos en esto. Esto es lo que pasó en 2021. Por eso digo que esto hay que empezarlo. Es un vídeo muy parecido este al de EcoAtlantic, que hicisteis en Locos de Wall Street con Opam también, de cómo jugar una noticia muy importante o algo que atrae mucho la atención o la codicia, digamos. Esto funciona así, es un ciclo de codicia. Se tiene que dar una casuística para que funcione. Tiene que estar todo listo, que aquí está todo listo. Tiene que haber dinero para que no haya un private placement y te destroce. Tienes que tener un pozo que se suponga que tiene un potencial brutal y tienes que tener un market cap pequeño. Esto mismo para una empresa tipo Chevron, pues le movería la aguja bastante poco, la verdad. Pero para una empresa tan pequeña puede ser brutal. Entonces esto es lo que pasó en 2021, hace dos años. Ellos contrataron el RIG, trilearon. Aquello nos habló todo lo bien que esperaban. Tuvieron muchos problemas operativos desde, yo qué sé. Se les quedó una... O sea, por ejemplo, los pozos van recubiertos de tuberías de metal. Una de las tuberías se les quedó abajo, lo ponen en un RNS, tuvieron que hacer un sidetrack, derivar el pozo, aquello fue bastante despropósito y hacia unos metros, a partir de unos metros, no tienen datos reales. No pudieron hacer el mood-lobbing. Entonces estos son titulares que salieron, esto que veis aquí, que salieron por entonces en Astring, que es el portal más famoso de todo este sector. Ya veis que acaparó los medios, tanto por la concentración superficial que se vio, como por la subida de los precios. La commodity estaba caliente y sigue muy, muy caliente. Entonces esto atrae el dinero. Fijaros, esto es el ciclo que os decía. Fijaros que ellos empiezan sobre abril, a drilear, con la noticia empieza a subir, esto siempre es lo mismo. Fijaros el rally que se apegó, desde 7 hasta 27 o 26. Impresionante. ¿Qué pasa? Poco a poco cada nueva noticia, cada, digamos, RNS o cada noticia, incluso en Twitter, esto lo va calentando. A medida que te acercas al momento de perforación o de final o de resultados, esto va subiendo. ¿Por qué? Porque a la gente le atrae, le atrae ese momento dulce, digamos, de la acción. Yo qué sé, pues noticias podrían ser inicio de obras, para hacer el pad, para hacer la plataforma, caminos, tener la empresa que te da los servicios, que aquí es Baker Hughes, tener el rig, el propio spud cuando inicias la perforación. Entonces, ahora mismo, fijaros, que ya ha empezado a subir y es porque hasta ahora, ¿por qué ha estado plan hasta ahora? Os lo habéis preguntado. Se hundió después de resultados, no fueron concluyentes. ¿Y por qué ha estado plan hasta ahora? Porque, a pesar de que tenían el dinero, no tenían una empresa que les llevara la plataforma de perforación a Tanzania. Es el culo del mundo, no nos engañemos. Entonces, ahora sí que tienen la plataforma porque se la han comprado de segunda mano. Entonces, ya no hay por qué esperar porque una empresa me lleve un rig solo para un pozo a un sitio recóndito. Todo ese tiempo de viaje y el tiempo de, pues podría estar en una desarrotilladora que se hiciera 10 pozos. Por eso no conseguían un rig hasta ahora. Lo han conseguido de segunda mano, con lo cual se acabaron las esperas, se acabó el estar plano y ya veis que ha reaccionado con un más 40 o más 50% estos días. ¿Qué más contaros? Esta es la idea, en realidad. Juan Carlos, ¿le merece la pena comprar directamente una máquina? Es que fíjate que les ha costado como 3 millones y medio. ¿Es que es eso? ¿O seguir con las esperas eternas? O sea, hay que pensar muy claro que las empresas de servicios buscan tener el rig y el grupo de personas en el que trabajan tenerlo ocupado constantemente para cobrar más porque cobran muchas veces por días. Entonces, eliges una empresa en Tanzania que te va a hacer un drill seguramente o no, o igual no, no se sabe, o una desarrolladora en no sé dónde, en Canadá, por ejemplo, que te va a hacer 14 pozos. Pues, ¿a quién se lo das? Se lo das a la segunda. Yo creo, vamos, yo lo haría así. Por eso ellos han tenido todos estos problemas y por eso al final han acabado comprándolo. Yo pregunté y mi fuente me ha dicho que es muy buena que andará sobre los 3 millones y medio o así. por eso más o menos el CAS que tiene para seguir en funcionamiento con el pozo. Fíjate, a mí la segunda derivada que me lleva a esto son dos. Una, ellos tienen que estar medianamente convencidos de que van a hacer, van a encontrar lo que buscan en esa exploración, ¿no? Para hacer ese paso. Y la segunda, habría que invertir entonces en empresas de RIG, ¿no? Porque si no hay, si están tan demandadas, habría que buscar alguna, ¿no? Sí. Si tú, esto es lo que pasa con las cíclicas, si tú dominas bien el mercado, pues puedes saber, sabiendo cuáles son las mejores, cuáles están las más solicitadas, a las que más les pagan, pues puedes jugarlo. Claro, tiene sus, esto no son, son commodities en realidad, son empresas, no son compounder que las puedes dejar y jubilarte de 20 años y no mirar para ellas. Estilo que se vende mucho en el value. Esto es lo que es. Igual viene una crisis de materias primas, se hunden todos los precios de las materias primas por una crisis económica o lo que sea y tú te estás comiendo una empresa que apenas gana dinero, no lo sé. Entonces, hay ciclos que se gana muchísimo dinero, hay ciclos que se gana muy poco, hay que saber jugar. Por eso yo digo que esto es mucho el timing y pegarte a alguien que domine de ello. No se puede jugar estilo, bueno, pues lo dejo correr y a ver qué pasa, no. No, 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 no. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo recomiendo, mi idea es comprar pronto y derrisquear las ganancias, jugar solo ganancias o vender directamente antes del resultado. Esto se juega así. ¿Cuándo es el resultado? Pues ellos dicen que van a hacer Spud en septiembre, entonces, cálculale a partir de ahí mes y pico o así, si todo va bien. Entonces, porque muchas veces hay un ratio que es el ROP que te marca a qué velocidad están penetrando hacia abajo. Entonces, es difícil de saber, pero a partir de septiembre pues sería mes y medio o casi dos, más o menos. Porque fíjate, lo que tardaron la otra vez es muy parecido, ¿sabes? Entonces, yo lo voy a marcar los timings en Twitter, el que me quiera preguntar en Discord, cómo están las cosas, si hay noticias las publicaré, yo que sé, estilo algún RNS, noticias que publiquen ellos o obras civiles o el Spud, muy importante el Spud, eso marca un hito muy grande, digamos, o retrasos o digamos, más o menos así. Esto hay que jugarlo así, el que le guste la lotería, a mí no me gusta la lotería, la verdad, pero el que le guste la lotería, si quiere jugar el drill e ir hasta el final, vale, el riesgo de recompensa es muy alta la recompensa aquí, si sale bien, pero si sale mal, pues ya veis el castañazo que os he metido antes. Si tú has entrado pronto, no pasa nada, si entras tarde, estás jodido. Entonces, yo lo que recomiendo es hacer de risk jugar solo ganancias si quieres hacer eso o vender directamente todo antes de resultados. Esto es más o menos siempre con... Con este tipo de empresas, sí. Con este tipo de empresas, claro. Vale, aquí pongo el pozo anterior, el tall este. ¿Qué ha pasado en el pozo anterior? Cuento un poco, vamos a intentar hacerlo un poco fácil de entender. Los puntos azules son zonas donde encontraron bolsas de helio. Sí que hay helio, eso está claro. Claro, aquí lo que hay que saber es si es comercial o no y si se puede explotar en gran medida, digamos. Entonces, hay helio a concentraciones del 2,5, han encontrado en bolsas, en el pozo anterior, pero no encontraron, no pudieron hacer, para empezar a partir de 800 metros, no pudieron medir cuánto helio había. El pozo llega hasta 1,100. la formación interesante es donde los tres puntos de abajo del todo. Entonces, lo cierto es que está en parte de irrisqueado, tiene muchos más datos ahora, hay un sello importante que impide que el helio vaya hacia arriba, con el gas y con el petróleo tiene que haber sello, siempre. El sello es un estrato, digamos, que no permite que el petróleo y el gas que se mueven, es como una esponja, en realidad, se mueve por la tierra, por las presiones y demás, no permite que se escape de ahí. Las trampas, lo habrás oído, las trampas estratégicas. Entonces, tenemos un sello, tenemos una roca porosa, con buena porosidad, la porosidad son los agujeros que tiene la roca. Entonces, la posibilidad está ahí de que haya una concentración muy alta y ves que superficialmente a 70 metros sale un 10%. Han hecho estudios y demás y que han encontrado bolsas al dos y pico. Veremos si en este drill tiene más experiencia, ya saben más o menos lo que hay debajo. Han hecho más estudios geológicos, veremos si en este drill pues si sale algo de verdad económico, explotable y si salen semejantes concentraciones será un bombazo seguro. Claro, siempre pueden pasar cosas malas, eso es lo cierto. Bueno, luego sobre el nuevo drill, ya os pongo que el spud será en septiembre, el spud es cuando inicia. Ya tienen el rig con lo cual se acabaron todas esas esperas, se acabó el estar plano como estaban hasta ahora, que han estado año y pico planos. Tienen los servicios contratados para hacer el estudio del lodo que va saliendo si hay helio o no por zonas para la cementación, Baker Hughes son muy buenos, es una empresa gigantesca en realidad de servicios. Tienen el mood logging también, bueno, han hecho varias entremedias de un drill y otro, han hecho más estudios geológicos porque tienen un acuerdo con la universidad de Dar es Salaam, con lo cual la idea es esta, que todo quede más o menos un estilo así, digamos. Así estaría todo listo. Esto es un pozo de helio en Estados Unidos, que la concentración era muy baja en comparación con Helium One, bajísima, y aún así resulta económico. Entonces, aquí son pozos que está el helio disuelto en gas, pero en otra ventaja que no he contado de Helium One es que en Tanzania el helio está disuelto no en gas natural, en metano, que es contaminante, sino en nitrógeno, que se podría soltar a la atmósfera sin ningún problema. Esto es otra de las diferencias con los plays estilo EcoAtlantic y demás. Hay dinero que ahí no entra en EcoAtlantic institucional o, digamos, gente que directamente no es SG, eso, y no entra ahí. porque queda mal, porque por principios personales, por lo que sea. Helium One es totalmente SG, entonces aquí va a entrar mucho más dinero si pasa algo de lo que entraría en una petrolera o una gasística y luego manejar el gas natural es bastante más complicado que manejar el nitrógeno que se podría utilizar perfectamente industrialmente también, aprovechar. entonces contaré en el siguiente vídeo que os pondrá Antonio el enlace abajo, contaré cómo está el mercado del Helium mundial, cómo se transporta, cómo se, digamos, cómo se trata, cómo aplicaciones, muchísimas cosas más, muchos más datos de la empresa y del pozo, del pozo anterior, todo mucho más explicado si de verdad os interesa. Aquí os pongo Nota Tourist Game porque no es para turistas, la verdad es que esto es, hay que seguir unos pasos y si tú lo haces bien todo funciona. Si vas a resultados, y yo aviso, si vas a resultados, te quedas y no sale bien, el piñazo puede ser importante, pero claro, si haces las cosas bien se puede ganar muchísimo dinero y yo he ganado dinero, mucho dinero con plays de estos, lo que pasa es que hay que saberlos jugar. Muy bien, pues lo dicho por Juan Carlos, muchas gracias ahí tenéis donde seguirlo, es un inversor muy especialista como veis por los términos que usa por el conocimiento que tiene en el sector de las materias primas que ya sabéis que es uno de los sectores que el Logos de Wall Street pues hablamos de ello y queremos que os forméis y a todos los que os guste la idea y a todos los que ya estáis viendo que vais a coger cultura en temas de materias primas, bueno, pues en el enlace que tenemos aquí, además lo vamos a poner aquí en pantalla, pues tenéis la posibilidad de ver el vídeo completo ya para aquellos seguidores más cafeteros como solemos decir muchas veces en un tono jocoso. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Hasta ahora.